¿Cómo se creó el whisky? El whisky fue inventado por John Corr que fue el primero en destilar el aguardiente a base de malta en las altas tierras de Escocia con fines medicinales. La cazarrell escocesa se apoderó del monopolio del whisky pero fue hasta 1505 que el gremio de barberos cirujanos escoceses se hizo con los derechos para poder producir el whisky. Thomas Jefferson en 1802 elimina las tazas sobre el whisky y empieza a producirse en masa en Estados Unidos. Años después la destilería Glenlivet en 1853 crea el primer blend en Escocia mezclando diferentes whisky de malta y de grano y revolucionando el mundo del whisky abaratando su producción y adaptándose al gusto del consumidor todo lo demás es historia